La verdad que bien, emocionante como todos y bueno, esperando que ojalá se nos pueda dar el domingo. Bueno, el domingo en una final que puede ser contra Marruecos, contra Francia, ¿cómo la ves? ¿Cómo se va a desenvolver esta semana? Y bueno, vamos a ver mañana el partido, vamos a aprovechar a ver el partido también para ver al rival y nada, sobre todo contento y conforme, digamos, con lo que está, cómo está, se está desarrollando el equipo, lo que está mostrando, así que confiado en nuestro equipo. ¿La selección está mostrando todo lo que tiene? ¿Faltó algo? No, creo que hemos ido de menor a mayor, arrancamos con el pie izquierdo, así que, nada, como te digo, es confiado y bueno, sabés que en un mundial todo puede pasar, así que hay que tratar de que salga, que podamos ganar, que se nos dé.